Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle es un juego para dispositivos móviles que ya lleva pues cuatro años diría yo unos cuatro años en el App Store y bueno lo están mejorando bastante siempre periódicamente y la verdad que con nuevos personajes nuevas formas de jugar y todo esto pues no está nada mal os hago un pequeño una pequeña demostración de qué va el juego por si por si os ha interesado lo habéis visto alguna vez os gusta Dragon Ball y Dragon Ball y queréis jugarlo pues aquí os explico un poquito el juego de qué va en este juego nosotros tenemos pues unos personajes caracteres vale aquí por ejemplo en caracteres lo ordenamos por rareza hay legendarios ultra raros raros vale los más buenos son los legendarios los más difíciles de conseguir son los legendarios pero hay mucho free to play vale hay mucho personaje legendario como como este por ejemplo el super saiyan good ss pechito vale que es un pedazo de es un pedazo de personaje y además nos lo dieron gratis simplemente pues farmeando un evento o cualquier cosa de éstas ha cambiado mucho el juego vale porque ahora la verdad es que puede ser free to play y conseguir si tienes cabeza y guardas las dragon stones que son las piedras para hacer los summons si tienes cabeza las guardas bien y las usas en eventos muy concretos vale te pueden tocar personajes buenos y además ir jugando vale y también me he dado cuenta que ha cambiado mucho de que hay muchos eventos que que te regalan de personajes evidentemente cuando tengas todos pues los más buenos pues siempre lo hacen más rápido todo pero puedes hacerlo hay mucha gente free to play en este juego y en los personajes free to play que te dan incluso te tocan se te suelen tocar personajes buenos en los en las invocaciones vale por ejemplo vamos a hacer a este al jiren vale que es un es un evento docan que se llama para el personaje este te dan unas medallas y lo puedes lo puedes lo puedes subir de nivel entonces por ejemplo transformar podríamos decir entonces aquí por ejemplo como cojo este de élite de su líder mira aquí tengo mi equipo vale de fusiones es un equipo de fusiones donde estos dos líderes el goku y el vegeta en super saiyan son líderes entonces empiezo me puedo poner unos unos consumibles que puedes llevar hasta cuatro que te pueden ayudar en la batalla esta es la primera vez que hago esta pantalla pues este es el mapa y hay unos cofrecillos aquí pues que puedes caer encima o no lo que pasa que claro te dan tantos el juego ya os digo que os dan tantas cosas que ya no hace ni falta ni cogerlos los interrogantes es las los interrogantes esto es la verdad porque estoy a full de medallas de the way ken estoy a full de todo venga vámonos directamente a por el el boss vale este es el nivel más fácil porque es el hay como dos niveles no este sería el nivel más fácil que a mejor nos enfrentamos a jiren una o dos veces no lo sabemos vale aquí están los personajes cada uno tiene sinergias entre ellos vale que se puede ver en el roster veis aquí la lo que sube ahora está subiendo algo cuyo vegeta lr vale le quedan tres para poder lanzar un super ataque aquí en él en él el gotem se esté vale si le doy ahora estas bolas vale veis que se ha llenado y ahora lanzará un super ataque este también lanzará un super ataque y éste también lanzará un super ataque vale hay hay atributos de jugadores no pues por ejemplo los físicos hacen más daño a los de inteligencia que son los lilas los podemos verlo matado rápido los por ejemplo los de fuerza hacen más daño a los físicos los de inteligencia hacen más daño a los a los a los verdes que son los técnicos vale como como en prácticamente todo este tipo de juegos entonces depende qué pantallas te quieras pasar pues tienes que usar un equipo u otro como cosa mala vale no han cambiado mucho los tiempos de carga han cambiado porque antes eran mucho más largos los tiempos de carga entre pantalla pantalla coger una cosa y la otra ha cambiado bastante pero sigue siendo ves no lo ha dicho no lo ha dicho sigue siendo un chiquito besanos iremos aquí y ahora sí que este va a ser más difícil vale el gir en este si no me equivoco el último nivel es el nivel es strange o sea rojo claro si llevo el mismo equipo me va a destrozar entonces vamos a intentar filtrar al compañero vale para que me sea inteligencia superclass y este a ver si tengo el equipo creado de superint que no lo sé no realm of woods vamos a coger el de realm of woods a ver que tengo algo cool train sting que es el líder mira este realm of woods vale y aquí tengo pues un equipo ya creado de realm of woods que si ese inteligencia yo creo que no lo pasaremos creo no lo sé vamos a verlo entonces qué más os podría decir periódicamente hay unos banners donde puedes conseguir campeones ahí está la trampa vale tanto si eres free to play o no vale pues sí que te gastas dinero en el juego con piedras y tal hay banners en los que no deberías tirar porque se le llaman banners trampa no que bueno que no son trampa no porque te pueden tocar cosas buenas pero hay que racionalizar los dragon stones que son las monedas del juego para poder hacer las invocaciones vamos a ver qué más os puedo contar hay torneos vale cada mes o así o cada mes mes y medio hay unos torneos vamos a ver cómo ordenamos lo importante es ordenar veis primero me ataca topo que es que le me haría daño a los que fueran míos físicos pero no hay ninguno vale entonces vamos a poner primero un train sting aquí a este lo vamos a poner aquí vale perfecto creo que puedo hacer el super ataque con todos menos con quiz que tampoco me interesa mucho porque no tiene mucho ataque simplemente es un support que os voy a enseñar porque es un support si le doy aquí vale este chico hace de aquí más 2 y ataque y defensa más 20% para todos los aliados vale por eso es un support vale entonces no le voy a dar las modernas los orbes estos de lilas vale sino que le voy a dar para estos dos azules vamos a ver hacemos el ataque los ataques están muy bien las imágenes y todo esto está muy bien es divertido aquí no hay modo autoplay no le matado no ha hecho mucha ha hecho mucho daño este es un lr lr vale que este es un lr pues de sumón que no es gratuito no es free to play pero ya os digo usted pueden tocar y ahora los lr se han puesto muy de moda aparte hay un montón y suele ya todos solemos tener algún lr de sumón vale aparte de los free to play aquí este como veis en la arriba a la derecha hay una redonda con los atributos de cada personaje vale yo aquí pondría vamos a mirar cuál tiene más defensa en este caso de que tiene más defensa es el es el google train sting y porque no pongo al rojo porque el azul hace más daño rojo vale entonces le vamos a dar todas las moneditas estás a este vamos a subir a todo lo vamos a coger porque ya vamos a cargarnos este tipo seguro vale nos lo vamos a cargar aparte de los torneos que hay periódicamente donde las recompensas están bien y se pueden conseguir personajes aparte pues tenemos los docan los eventos docan vale que son los que necesitas farmear para las medallas para subir y potenciar a los personajes ciertos personajes están una nueva modalidad que es el extrem z battle que es de personajes antiguos vale que teníamos antiguos de hace tres años de hace cuatro de hace dos pues los mejoran y los ponen un poco al nivel del juego que eso fue muy interesante vale entonces por ejemplo veis este es verde este jiren es verde entonces le meto el google train sting aquí delante para que reciba golpes que me hará menos daño y vamos a coger estas medallitas por aquí y vamos a coger todos los verdes que pueda por aquí vale entonces él este por ejemplo puede esquivar vale los personajes también tienen una hay hay una cosa que una novedad de hace un creo un par de años vale que es en unos nodos vale donde tú a todos si te consigues personajes duplicados puedes meterle hasta cuatro personajes duplicados a un mismo personaje y te abre cuatro caminos que tú vas poniendo base con unos pasa dándole más fuerza no y entonces te suben unos 2000 o 3000 las 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 estadísticas y además de tener varias opciones entre si quieres que haga crítico si quieres que tenga oportunidad de hacer doble ataque y eso depende evidentemente de cada de cada campeón y lo que más te interesa a ti vamos a ver este es rojo vale no me hace daño a ninguno porque debería tener uno de uno de los amarillos yo vamos a meter aquí a lundra instint a ver si vamos a ver este sí que llega a hacer el superataque es también porque me faltan dos orbes lo cojo y a este que no haga superataque le doy uno de estos amarillos que está suelto por aquí vale a ver si nos lo pasamos puede ser que ésta sea la última o luego no yo diría que este jiren es el tercero que nos hemos encontrado y luego vendrá el evolucionado puede ser no lo sé también que tiene que os puedo decir de este juego aparte que es dragon ball nos encanta a los aficionados de bola de dragón nos gusta mucho y os puede decir bueno pues que va mejorando con el tiempo y que ha cambiado mucho el tema del free to play que ahora puede ser free to play tranquilamente y no te pasa nada absolutamente nada claro como todo empezar es difícil vale pero es muy fácil porque te da muchos premios diarios y con poco a poco más creciendo subiendo de nivel han puesto cosas y eventos fáciles simples muy rápidos que subes el nivel rapidísimamente porque claro contra más nivel más más poder de cartas puedes llevar y y hasta poco más os puedo contar de este juego que han metido pues ahora el super battle road nuevo que son otras modalidades de juego donde puedes conseguir dragon stones y mirar que toque me ha metido de 100.000 un golpe de 100.000 o sea cuidadito cuidadito con el golpe que me ha dado no nos lo cargamos en este ataque no nos lo cargamos vamos a ver vamos a volver a meter a goku en train sin aquí que coja todo esto a ver si este es el último el último boss aunque yo diría que no es pero bueno no tengo claro porque ya os digo es la primera vez que hago este este evento este evento docan y el decir en porque me tocó la en los últimos banners y lo quiero subir quiero formar las medallas para subirlo entonces hay sinergias de equipos vale por categorías según qué categorías el personaje puede ser una vez se de la forma pues si tienes unos líderes u otros que puedes conseguir o no es la cuestión es es también en los banners que quieras tirar pues mirar que te que te sirva mirar por ejemplo aquí este va a recibir todos los golpes y ves no puedo cambiar el personaje entonces si me como ahora una sensu vale le quito el de bufo este y podría meter aquí delante podría meter aquí delante a este yo metería algo al goku y dejaría este aquí atrás porque van voy a recibir muchos ataques después vale le vamos a dar aquí comida a goku y a este que no va a hacer si va a hacer el ultra super ataque si otro super ataque porque es un legendario ese es el frito creo que os he dicho que es muy útil y están muchas categorías hasta aparte también pues por por elementos no hay líderes de categoría para todos los juegos los campeones rojos vale los dos de fuerza para todos los de los otros colores si tanto si es bueno o malo si es súper o es villano hostia vaya toña de 109 mil podría haberlo esquivado pero no lo esquivado en principio este puede estunear pero no estunea creo que no estunea vamos a mirarlo ahora ahora si no me atacan es que habrá estuneado a jiren el wish podía hacerlo pero no es así me atacará como ese un lr vale tiene mucha defensa y mirar mira qué poco me baja la vida por eso lo he puesto al final de todo pasa que este jiren tiene muchas barras de vida me ha vuelto bloquear aquí hostia lo voy a pasar mal con esta vamos a dejarlo así vamos a ponernos esto que me reduce el daño recibido pero si me hace un super ataque al primero que se que es black vale las voy a ver canutas porque me va a hacer daño pero nos quedan casi 300.000 de vida dudo que nos saque 300.000 7000 vale no me ha hecho primero el super ataque a ver si no me lo vuelve no me lo hace más vale venga perfecto al que podía recibir más daño no se lo ha hecho el super ataque y entonces el juego va lo malo que tiene que cuando llegan ciertos eventos y ciertos modos historia o lo que sea que tienes que farmear mucho han cambiado de los drops antiguamente eran los drops horribles no para conseguir un personaje en para poder subir de habilidades que además tenías acabas teniendo un 50% de opciones te volvías loco tenías que hacerlo diez veces para pasarte minutos y minutos y minutos en el mismo sitio entonces era un poco tedioso no lo que pasa que ahora ha cambiado esto mucho ahora los drops son mejores también hay muchos más eventos es un juego que si quieres tenerlo todo rápido y al día tienes que echarle horas periódicamente porque a veces que te puedes dar un descanso también los torneos son un poco tediosos yo es que participo muy poco porque es que tienes que darle mucha caña hay mucho jugador que le da mucha caña y nada simplemente este juego lo recomiendo si os gusta dragon ball tenéis paciencia no se os hacen los dientes largos con cada banner que sale porque entonces ellos dejaréis las piedras y no podéis tirar en bares buenos 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 que salen un periódicamente como los campeones y como todos en suerte porque te pueden salir buenos buenos te puedes salir buenos personajes son los lanzamientos pero como en todos los juegos siempre acabas teniendo lo que no lo que necesitas a lo mejor pero acabas teniendo opciones buenas mira ahora cuando me toque lanzaremos un dock and attack y ahora que así lanzaremos un dock and attack que quiere decir pues con la barra de abajo que hasta en color rainbow no color del arco iris se me ha llenado de los todos los orbes que he ido cogiendo durante la batalla entonces ves ahora el dragon attack y ahora debería aquí es una cosita interesante vale que debería cuadrar aquí pip pip le he dado a todos y entonces ahora como que lanza un dock and attack que hace daño a todos si hubiera más enemigos que en este caso no hay más sólo hay uno y se supone que hace más daño bueno ahora lo reviento porque es que ya no le queda nada más de vida le queda nada que una raya de vida ves lo reviento y ahora se supone que ya hemos acabado vale me dan las siete medallas de awaken vale que se supone que necesitaría yo que diría que unos 77 boom adiós jiren unos 77 para subir a mi jiren vale entonces tengo que farmear pero lo bueno es que te dan siete medallas siempre vale quieras o no pues lo tienes que hacer y además cada vez que haces misiones cada vez que haces un evento concreto o el otro te van dando recompensas de misiones vale ves he hecho una misión que completado además de lo que necesitaba que eran las monedas estas vale del del tipo este puedes añadir enemigos quitarlos a ver está muy completo el juego vale lo han completado mucho es que no no es que no te puedes no te puedes aburrir porque es imposible porque hay tantas cosas que hacer que yo realmente intento hacer alguna misión diaria cada día o al menos entrar para coger las las recompensas y ya está chicos si os interesa que os haga algún otro vídeo concreto de este juego me lo dejáis en comentarios vale de momento no creo que haya ninguno más al menos a corto plazo vale pero bueno si os interesa pues lo haría vale pues un placer chicos nos vemos en próximos vídeos y hasta luego